Yo era el gordito que escribía poemas, el blanco. En primaria ya escribías poemas. Sí, pero obviamente las rosas son rojas y me gustas tú. Y el cielo es azul. Ajá, este, pero algo encontraba yo en eso. Sí, sí, encontrabas un valor, una canalización de energía personal. ¿A qué grado de primaria te acuerdas? Pues debí haber sido desde que entré. Desde que entraste a la primaria. O sea, ya tenías tú la necesidad de externar en un papel. O sea, se me hace muy, muy característico. Ajá, sí. Eso es muy único. Mira, yo considero que era muy tímido. No me animaba a decir las cosas. Entonces yo creo que era mi forma de externarlo, ¿no? Por ejemplo, yo, digamos, si hubiera seguido esa línea, yo no hubiera podido estar aquí hablando contigo. Jamás. ¿Pero por qué en forma de poemas me dio la atención? ¿O empezó primero como notas? No, empezó como poemas. Literal como poemas cortitos. Y la mayoría eran como de amor, ¿no? Pero ¿por qué llevarlo hacia el poema? O sea, ¿fue totalmente arbitrario? Literal. ¿Fue una idea? O sea, dijiste, ah, mira, es tu ritmo. Ajá. Literal, como que encontré un cierto gusto por la estética en las palabras. Ok. Pero ya había noción de la ortografía y todo esto en la primaria. Por eso te pregunto, o sea, ¿cómo llegó ese conocimiento a ti? Y en esa instancia de tu vida. Eso sí no lo recordaré. Es bastante complejo. Ajá, no te recuerdo el primero que escribiste. No. No. Yo solo recuerdo que agarraba mi libre a ti y hacía mis poemas. Mis amigos de la primaria me recordarán por eso, ¿no? Una parte de mí. Y fue hasta tercero primaria. Mis tíos ya me habían regalado una guitarra. Pero estas guitarras chiquititas para niños. Y había una niña que me gustaba, güey. Yo desde muy chiquito fui muy amoroso, ¿no? Ok. Y esta niña me dice, oye, deberíamos entrar al grupo de canto, al coro. Y yo en mi pendeja de... Sí, todo lo que digas. Sí. Deberíamos, sí. Y yo a mi casa y digo, qué chingados acabo de hacer. O sea, me da miedo hablar, güey. Oye, ahora cantar enfrente de gente. Dije, guau, ¿qué hice? Entonces, recordé que ahí tenía la guitarra. Dije, creo que van al mismo tiempo. Y pues, va de la mano, ¿no? Sí. Ah, para entonces yo había visto esta película La Bamba, güey. Ok, no desconozco cuál es. Es viejísimo el canal. ¿Cuántos años tienes? Yo, 30. Ok. 30 años. Este, y ver a Richie Valens tocando La Bamba fue... No sé, yo dije, yo quiero ser como esa. Algo te inspiró dentro de mí. Ajá, yo quiero ser como ese vato. Pero dije, yo al principio pensé que solo iba a ser guitarrista. Nunca, jamás cantante. Este, y... Y bueno, el caso es que empecé a ir a clases de guitarra. Nunca me pelaste morra. Pero me quedé con la guitarra. Y luego descubrí que podía mezclar ambas, o sea, el poema con la guitarra, ¿no? Con la música. Y así me fui. Me fui, me fui. Y empecé, obviamente, a sacar mis covercitos. Ya en ese entonces me acuerdo que escribí una canción que hablaba así como... No me gustaba que la gente peleara entre sí. Estas cositas de niña. Pelear de bueno. Ajá. No, hay una canción de Luis Miguel, ahorita que hiciste cosas de niños. Bueno, no de Luis Miguel, obviamente. Él lo compuso en su vida. Eh, fun fact. Con la gente amante de Luis Miguel. Sí. Él no compuso una canción en su vida. No. Pero como ganó dinero de todas ellas. Ojalá yo también pueda así. Este, hay una canción que se llama... La voy a buscar. Aquí hay que estar en la pantalla aprovecharla. Es un disco... En el disco de Navidades viene. Y me gusta mucho el... El concepto porque haz de cuenta que la está abordando un niño... O sea, es un adulto hablando... Hablándole a Santa Claus. Ok. Porque puse mi podcast, estoy enfermo ya. Sí. De tanto checar mis estadísticas ya... Lo hago por inercia. Te entiendo, Carlos. A ver. Es Luis Miguel. Y me gustan mucho los primeros dos versos. Sin embargo, en el corno me pierdo un poco. Vamos a ver. Para la gente amante de Luis Miguel. Yo también soy amante de Luis Miguel. Neta me hace varios discos así de memoria. Que no, cabrón. ¿Dónde están las Navidades? Es hermoso. ¿Dónde están las Navidades? Navidades de Luis Miguel. Ajá. Ahí para este año también quizá. Se llama Mi Humilde Oración. Ah, cabrón. No. Y el verso... La canción empieza... ¿Te acuerdas a un de mí? Sentado a tus pies. Llenando de colores un papel. Ajá. Ahora soy mayor. No soy el niño aquel. Pero sigo soñando como él. Ok. O sea, no sé. O sea, a mí me parece muy bonito, muy inocente. ¿Sabes? Es como que me acuerdo cuando era un niño. A lo largo de ese momento muy vulnerable en su vida de la persona que estaba componiendo eso. Y, pues, iba como que no más guerras, no más vidas rotas. Na, 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 como que esa inocencia del niño trasladada ahora a alguien grande, o sea, que se mantenga, me parece muy, muy, o sea, me conecto mucho con esa, con esa idea. Y sí, o sea, como niño yo creo que ahora al estar grande ves la belleza que hay en la inocencia en general. O sí, eres consciente, ¿no? De eso. Ajá, dices, no manches. De niño no estás ni cuenta, ¿no? Ajá, de niños, tú estándar. Ajá. Pero sí, como niño componías y. Pues sí, componía y empecé a hacer canciones y todo este rollo, pero empezaron a hacer los covers, ¿no? Pero yo nunca me vi como cantante y fue hasta la secundaria que me metí a un concurso y dije, a ver, ¿qué onda? Pero obviamente primero lo preguntó a un amigo, yo me grababa en un, estos, mp3, subidantes. Sí, en los mp3 que eran un, como una, ¿cómo se llaman las extensiones de internet de las computadoras? Y es que vendían así, Telcel vendía una, una UCB. Ajá. Que la conectabas a la computadora y tenías re delimitada, supuestamente. Ah, bueno, ya, ya. Ajá, parecen esos, ¿no? Sí, parecen esos. Digitales. O vapes también. Sí, 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 pues, 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 sí, pues, sí, como no estoy muy cerca de eso, pero sí un vape. El caso es que este rollo, lo traías a hacer a portátil, ¿no? Sí, sí. Era tu grabadora portátil. Y yo una vez me grabé cantando una canción y se la enseñó a un amigo. Así como que, hey, escucha esta rola, pero no le dije que era yo ni nada. Ajá. Y me dice, hasta chile. No era mía, pero digamos que no era tan común la canción. Y me dice, ¿quién la canta? Y yo digo, tan penoso de que yo, no mames, eres tú. No podía creerlo que yo fuera a cantar algo, ¿no? Entonces, él me agarra y va y me inscribe. O sea, yo me quería inscribir, pero quería como una opinión antes. Entonces, de esa opinión se convirtió en acción literal. Yo te voy a inscribir. Y ya. Y desde entonces empecé a cantar. Como te digo, nunca lo vi como algo profesional. Si en algún punto quise estudiar música, estuve un año estudiando música clásica. Una carrera de música clásica, carrera técnica. Acá en Mochis, al mismo tiempo que en la Mechatronica. En el Zoom. Ajá. Gran escuela, la verdad. Conozco muy buenos músicos que salieron de ahí.